Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Onda Unet desde el Hotel Bugambilia acá en Heredia Costa Rica y es precisamente una entrevista sobre turismo y sostenibilidad y para poder conversar sobre este tema tenemos el gusto de tener a don Ariel Soria de Irasú Jungle y también tenemos a Cristian González de el Parque Nacional Iguazú eso es en Argentina, el profesor Alberto López de la asignatura de comercialización turística global de la cátedra de emprendedurismo turístico de la licenciatura en gestión y gerencia de turismo sostenible pues nos ayudó también en la elaboración de estas preguntas y también la colaboración técnica y logística de doña Mildred Acuña que ella es la directora de la cátedra también de este o la encargada de la cátedra de emprendedurismo turístico de la UNED así que pues es un gusto conversar con ustedes entonces Cristian y Ariel este y pues viajamos mentalmente hasta Iguazú Argentina este que es pues una zona maravillosa natural tal vez antes de comenzar con las con las entrevistas convérsenos un poco de qué podemos encontrar allá conocemos las cataratas pero probablemente hay mucho más verdad si totalmente es un es un paisaje muy particular que tiene la Argentina es justamente uno de los lugares con selva que tiene la Argentina Argentina tenemos dos selvas la selva de las yungas que en el noroeste y en el noreste específicamente en la provincia de Misiones este Iguazú famoso justamente por las cataratas y porque el parque nacional Iguazú que lo que contiene las cataratas pero en realidad somos mucho más que eso porque tenemos un ambiente rico no sólo la naturaleza sino también en cultura donde confluye la cultura argentina paraguaya brasileña y es un una mixtura muy interesante y obviamente interesante para conocer si una de las tres fronteras de américa del sur y creo que aparte de leticia es la única otra que está poblada en los tres lugares al mismo tiempo sí exactamente nosotros tenemos ahí un incluso un lugar que se llama hito tres fronteras donde confluye el río Iguazú con el río Paraná y uno se ubica en un marco donde puede apreciar al mismo tiempo las tres naciones bueno hermosísimo de verdad tal vez comenzamos ustedes me dicen cuál se siente más cómodo con cada pregunta qué entenderían ustedes en su empresa por sostenibilidad turística nosotros consideramos en palabras fáciles que sostenibilidad turística es trabajar de manera armónica y en realidad obviamente todas las empresas es una empresa privada es concesionaria justamente del parque nacional Iguazú Iguazú jungle brinda lo para la gente que no sabe brinda los las excursiones náuticas que se realizan en la base de las cataratas donde la gente tiene la posibilidad de sumergirse debajo de los altos y también tenemos un paseo mucho más tranquilo que es previo a la caída un paseo mucho más contemplativo también por agua o también por agua por agua y uno de los paseos incluye también cinco kilómetros y medio aproximadamente recorriendo toda nuestra selva que obviamente no llega a ser tan rica como la de costa rica pero nosotros estamos orgullosos de la diversidad por favor por favor es totalmente otro otro ambiente que también es súper precioso me imagino no he tenido la oportunidad todavía estar por allá pero algún día nos aventuraremos por esos rumbos bienvenido bueno para nosotros sostenibilidad turística es la armonía entre un negocio no deja de ser la empresa no es un negocio así que tiene fines económicos pero también piensa en la gente en el bienestar en el trabajo es decir que la gente pueda desarrollar sus tareas y crecer mientras trabaja en la empresa y también poder colaborar con el crecimiento de la comunidad y por supuesto en un entorno muy particular donde no sólo hay que conservar sino que muchas veces nos toca restaurar no tratar de mitigar los impactos que genera el turismo y otras actividades en la región si tal vez desde el punto de vista del parque nacional y ahí introducimos a cristian en la conversación este contanos un poco cristian cómo ves las las cosas en cuanto a como parque tener una empresa que debe manejar sosteniblemente los recursos de todos los los y las argentinos y argentinas verdad si tal vez en realidad son tres empresas las que están dentro del del parque nacional una es esta la que más se acerca a mostrar lo que es la biodiversidad del parque y no solamente trabajar con las empresas sino con la comunidad en sí no es cierto porque el parque cuenta con 82 empleados entre administrativos y guardaparques que conservan todas estas 67 mil hectáreas de biodiversidad que tiene y es bastante complicado también tener que ser contralor de las empresas y poder trabajar en conjunto para cuidar todo este patrimonio no es cierto pero la verdad se hace mancomunadamente tranquilos discutiendo discutiendo mucho con lo que con lo que es el cuidado del ambiente de las empresas no que están que están que están dentro del parque ya que bueno es un parque nacional y las empresas necesitan mantenerse como tal y el parque cuidar el ambiente también como tal así que como estado nos estamos llevando muy bien así que la sostenibilidad que tenemos a futuro también es bastante buena y tiene tal vez eso me lleva a la siguiente pregunta que vos podrías tal vez ayudarme con esa cómo verías el digamos el impacto o cómo puede una empresa impactar positivamente no sólo el parque sino la comunidad que la rodea también bueno eso es lo que le hace los parques nacionales los parques nacionales siempre piensan en la comunidad cercana en la parte monetaria sobre todo y después en las zonas de amortiguación a los parques a las áreas protegidas para mantener y poder creo que estamos trabajando mancomunadamente como dije poder tener este control entre mi área por ejemplo yo hago la parte de lo que es educación ambiental entonces poder apoyarnos en las empresas monetariamente también estamos hablando porque al ser una administración pública no siempre tenemos los recursos para salir a trabajar entonces también contamos con las empresas para poder hacerlo perfecto tal vez alguien un poco ampliar desde la empresa también como como apoyan ustedes el desarrollo de una comunidad principalmente es generando empleo no en la parte de nosotros el iguazú yángel tiene alrededor de 120 empleados la mayoría de ellos de locales digamos son de la provincia de emisiones o hace mucho tiempo que viven ahí es muy poquito la gente que trabaja para la empresa que es de afuera así más así que imagínate cómo repercute de manera directa en 120 familias por otro lado también nosotros tenemos una un vínculo con aquella gente que nos acercan los visitantes que son las agencias de turismo taxistas remiseros que se ven beneficiados también con la actividad dentro del parque por ahora somos la única empresa que brinda los servicios estos de excursiones náuticas entonces eso es un un impacto directo sobre sobre la comunidad y en este caso ustedes son los únicos tanto del lado brasileño como del lado argentino o del lado brasileño también hay otras mira del lado argentino digamos tenemos dos legislaciones diferentes son dos países diferentes pero existe nuestro nuestro par brasileño nosotros somos Iguazú yángel y desde el otro lado son Macuco Safari es una empresa también concesionaria del lado brasileño del del parque nacional tenemos la suerte de las cataratas del Iguazú y todo el entorno selvático estar protegido digamos por por dos parques nacionales e incluso nuestro parque argentino tiene 67 mil hectáreas y el brasileño incluso es un poco más grande 140 mil hectáreas que forman un conjunto y un verdadero corredor biológico en la región sí que es importantísimo además esa conexión porque los animales pues esa frontera no se la saben no existe no existe este tal vez que o sea toda actividad turística siempre genera un impacto qué medidas toman ustedes para mitigar ese impacto bien nosotros estamos muy digamos tenemos mucha normativa generada por la misma administración de parques nacionales entonces cualquier actividad que desarrollemos las excursiones en sí misma o incluso todas las construcciones que o infraestructura de apoyo como el caso de las oficinas los puestos de embarque los embarcaderos y demás previo a su construcción hay que hacer todos los estudios de impacto ambiental correspondiente y eso es por un lado y aparte también estamos siempre tratando de lograr con lograr hacerlo con mejor tecnología y disminuir los impactos negativos pero la empresa en los últimos tiempos ha avanzado muchísimo en tratar de lograr un equilibrio en la frecuencia de navegación y de transporte dentro de la selva hemos logrado el equilibrio justo incluso para disminuir los impactos en la naturaleza y para aumentar la calidad de la visita que no hay unas filas así de esas comunidades exactamente y sobre todo evitar la superposición entonces cuando por ejemplo los sentidos de circulación siempre se establece de tal manera que uno cuando va ingresando a la selva sea como se sienta como el único que va en el camioncito disfrutando de eso es decir evitar por ejemplo encontrarse con otro vehículo de frente y a su vez por ejemplo combinar el número de visitantes que van dentro de un camión que dos camiones completan justo la capacidad de una lancha entonces de esa manera regulando los números y regulando la frecuencia impactamos lo menos posible de la naturaleza y eso implica que en ciertas temporadas habrá un número limitado de etiquetes por día y se acabó digamos exactamente es algo que por ejemplo nosotros venimos trabajando hace alrededor de 20 años dentro del parque pero una nueva licitación la ganamos alrededor de hace dos años y por suerte para otra empresa podría haber sido una limitante poner un cupo para nosotros realmente lo vimos como disminuir justamente la cantidad de visitantes como una ventaja en sumar calidad a la visita y de esa manera incluso tenemos un número menor de lo que nos exige por pliego parques porque consideramos que es bueno mantener la calidad y sobre todo la seguridad hay que tener en cuenta que es navegación en un lugar de rápidos en el agua y no solo se trata de disfrutar sino que la persona lo haga en las mayores condiciones de seguridad posible que ni se dé cuenta de los peligros por ahí de estar en ese lugar Sí, tal vez paso el micrófono a Cristian que nos pueda contar un poco ustedes como parques nacionales muchas veces verán digamos que o sea muchas veces el daño que pueda darse ni siquiera lo dan las empresas lo hacen los mismos turistas que no saben ser turistas en otro lugar como parque nacional qué medidas han visto que hay que tomar de formación de los turistas de trabajar con las empresas para que el turista pues sepa comportarse digamos Mira hay algo que nosotros como empleados pensamos siempre si este visitante que viene a la selva se comporta de esta manera ¿qué hará en su casa? Entonces nos ponemos enojados porque el tema de los residuos de alimentar a los animales vienen con cada vez una mentalidad como más relajada y no entienden que están llegando a un parque nacional a un área protegida que es patrimonio mundial para conservar en el futuro tenemos campañas de no alimentar a los animales del parque nacional Iguazú que se llama tu comida me mata para no alimentar a las hurracas cuatíes y a los monos cuatíes pisotes en Costa Rica pisotes, bien son muy rebeldes tanto a los monos como a los pisotes o los cuatíes y después dentro del parque tenemos una ruta nacional que cruza el parque entonces la velocidad también para nosotros es un problema para la conservación entonces tenemos una campaña que se llama Cuidado Animal suena como raro pero tiene su doble sentido y las dos campañas están creadas por Ariel que es diseñador gráfico también entonces ahí es donde trabajamos entre todos para generar la concientización del visitante al parque después bueno el tema del plástico bueno que hace la gente la gente va a un mercado compra los alimentos y va al parque con una bolsa plástica tratamos que no dentro del parque ahora tenemos bolsas compostables ya a partir del año pasado se tienen que empezar a utilizar bolsas que sean amigables con el ambiente o de un papel certificado o de bolsas que sean compostables que se degraden rápidamente porque ese impacto que generamos dentro del parque también lo genera en la comunidad porque todos esos residuos van a la comunidad así todo el parque está a casi 20 kilómetros de la comunidad así que todos esos residuos y todos esos impactos que se generan en el parque todo ese residuo va a la comunidad si tal vez Ariel bueno escuchamos lo que dice Cristian ¿cómo se pone eso en práctica con ese montón de turistas malamansados que hay diríamos en Costa Rica? bueno creo que todos tenemos como tenemos nuestros planes de lo que llamamos de educación en la sostenibilidad y que en realidad son distintas acciones que van desde por ahí educar es mucho creo que en realidad educar uno se educa desde el lugar de origen y demás pero por lo menos sensibilizar y que la gente tome conciencia y estamos constantemente armando materiales como para poder difundir la problemática y realmente tener a los visitantes de aliados en la conservación y también bueno con este caso particular de la basura hemos tenido también un programa que trabaja con las escuelas que llega a las 26 escuelas de Puerto Iguazú que es la localidad más próxima al parque y donde todo el mundo que va a visitar las cataratas en general se aloja en Puerto Iguazú y bueno creemos también que las nuevas generaciones nos van a educar a nosotros y por eso también estamos trabajando en sensibilizar digamos las consecuencias que tiene una mínima acción que es no arrojar el residuo en el lugar que corresponde y sobre todo estamos tratando de entre todos trabajar no solo en las consecuencias sino en la prevención que por ejemplo ser más responsables a la hora de comprar ser consumidores responsables como para poder por ejemplo reducir la cantidad de residuos desde su momento, desde el momento de la generación digamos y no solo medidas correctivas sino tratar de alertarnos y con medidas muy muy sencillas que es comprar, en vez de comprar por ahí varias botellitas de agua sino poder comprar una botella más grande o lo mismo pasa con otros elementos para poder reducir la cantidad de envases son comportamientos sencillos pero si la gente tuviera en cuenta el gran impacto que tiene cambiar ese pequeño hábito pero obviamente cambiar de hábito en las personas es lo más difícil Sí, sí, tal vez si nos puede contar Cristian un poco el perfil de la gente que ingresa al parque edades, orígenes, etcétera sabemos que probablemente un atractivo de ese nivel serán muy variados pero hay tendencias digamos tendencias son últimamente están yendo muchas escuelas secundarias chicos de la Argentina aproximadamente entre 17 y 19 años que ese era un nicho de la sociedad que no lo teníamos captado así que están eligiendo esto y después personas adultas pongámosle una edad entre 35 y 45 años se están yendo pero tenemos gente de todo el mundo variado desde bebés en carros hasta las personas viejitas, viejitas, viejitas que quieren ir a cataratas y estos chicos adolescentes lo primero que se le ocurre a uno es uy, ahí viene el desastre ¿verdad? ahí viene el desastre y el desastre ¿es eso o más bien lo opuesto? no, no, es así es así pero vienen cada vez más educados uno lamentablemente lo que hacemos cuando se va a una escuela que vemos que es un poco rebelde salimos después a recorrer a ver qué pasa recorrer quiero nombrar que el parque Iguazú si bien tiene 67.000 hectáreas aproximadamente el uso público son unas 300 hectáreas no es tanto entonces hay mucha gente hay veces que tenemos 5.000 personas adentro del parque entre ellas estos chicos rebeldes que vienen últimamente un poco más educados pero ya los vemos como un poco reacios de nuestra parte a lo que es la conservación pero nos estamos dando cuenta de que están más tranquilos y después gente de todo el mundo uno quiere escuchar lenguas variadas camina por las pasarelas del parque y encuentra no sé chinos, franceses alemanes, ingleses colombianos ¿hay alguna nacionalidad o algún origen que tengan como que les cueste más adaptarse a la forma de turismo latinoamericano? los orientales me parece a veces los israelitas nosotros decimos a ver suena un poco prejuicioso pero en realidad para darte proporciones en realidad alrededor del 60% que visita el parque es argentino y el 40% es extranjero y dentro de los países que más visitan el parque tenemos Estados Unidos España Italia y obviamente en mayor proporción todos los países limítrofes pero es muy ayer hablamos también en este encuentro de turismo sobre esta situación y es que salió la charla de dónde hay de quién es la responsabilidad de educar si el país que lo recibe o el país de origen y hay de todo yo creo que hay gente que es muy educada en su país de origen y cuando llegas como que se libera y por otro lado hay gente que realmente viene con una conciencia ambiental y la mantiene y da ejemplo en el lugar que visita tenemos todas las situaciones hay de todo quiero rescatar algo que nos pareció hace un par de años muy loco también el paraguayo no estaba saliendo de vacaciones al exterior y ahora lo estamos teniendo adentro del parque y están trabajando muchísimo en turismo ellos y están saliendo y eso nos pareció un rescate a nivel tripartito muy importante porque si bien venían muchos brasileros nunca habían venido muchos paraguayos como ahora venían muy esporádicamente y ahora están viniendo mucho más es un nicho importante también para el país y que bien ver también a un país vecino que durante muchos años había tenido una historia muy particular digamos incorporándose a la industria y ojalá también atrayendo parte de ese turismo que ya va a Brasil y Argentina pero que probablemente no visita mucho Paraguay tal cual tal cual y si bien es un país chico con muchos atractivos eligen venir a nuestro parque si no siempre conocerse entre los vecinos es bellísimo es como a nosotros ir a Panamá o ir a Nicaragua nos encanta perfecto si este tal vez ya esta si es más para Ariel porque es relacionada ya con la empresa un poco de las políticas de calidad o sea yo creo que lo más difícil que a uno se le imagina como como empresa turística es bueno si hoy hago un paseo bonito un tour bonito a mis clientes como después de hacer esos 865 días al año sigo haciéndolo con la misma sonrisa y la misma calidad digamos al pasar el tiempo muy buena pregunta muy muy buena pregunta y creo que ahí es cuando uno tiene que demostrar la verdadera vocación de servicio porque en realidad uno debería visitar el parque un día un lunes de un determinado año volver a los dos años y tener incluso una mejor experiencia sentir incluso un avance en la calidad del servicio bueno es todo un desafío y nos ha costado mucho ese desarrollo la empresa está certificada en calidad hace aproximadamente 5 años pero bueno más allá de los papeles lo más importante es entender internamente cómo influye eso primero que tenemos que empezar como a registrar todo que para por ahí para las empresas públicas o incluso la universidad y demás es decir realizar permisos trámites y demás que por ahí desde una empresa privada es normal pero desde una empresa privada se ve como algo muy burocrático bueno eso fue ese primer paso poder registrar absolutamente todo poder tener digamos por todo lo que significa mantenimiento de los vehículos mantenimiento de las lanchas mantenimiento del camino eso a nivel equipamiento sistema de información que sea sistemática que podamos evaluarla que podemos tener claro cuánto gastamos en agua cuánto gastamos en electricidad en combustible hacer un seguimiento generar planes y políticas a partir de eso eso fue por ejemplo un cambio que ocurrió en la empresa durante los últimos tiempos y sobre todo que el fundamental es que el trabajar con la gente digamos porque el buen trato y el buen servicio se termina siendo de eso depende de la calidad con que recibimos a la gente y por ejemplo ¿cómo hacen para que digamos porque mucho pasa en algunas comunidades que hay algunas empresas digo que se vuelven muy grandes pero que a veces son como un poco individualistas y entonces la gente del pueblo como que les tiene recelo ¿verdad? ¿cómo hacer para que la gente de la comunidad también se sienta feliz con la empresa ahí ¿verdad? bueno la verdad por suerte a nosotros nos conocen por los amarillos porque en realidad la mayoría cuando uno llega al parque va a ver que hay gente que tiene camperas amarillas y gorras amarillas y es el color que identifica la empresa y somos una empresa muy querida en Iguazú y en la región porque viene justamente tiene un origen una familia empezó con estos con estos hace más de 20 años 25 años intentando brindar un servicio en las cataratas y a partir de ese emprendimiento familiar fue creciendo y fue creciendo con gente de la misma localidad era la misma gente la que brindaba los servicios en las lanchas que empezaba a manejar los camiones y después incluso familiar en todo sentido porque empezó a contratar a los hijos de esos empleados de esos colaboradores y es por eso que realmente se siente es una empresa que está muy muy aferrada a la localidad a Iguazú y que también digamos eso es un beneficio pero también un desafío porque a la hora de empezar a aplicar por ejemplo las normas de calidad no es lo mismo trabajar cuando hay una relación un poco más distante cuando uno está trabajando entre amigos o familiares y eso que por un lado es una ventaja también fue un desafío a la hora de implementar estas políticas un poco más rigurosas en el orden en el registro y demás y aparte hay algo que es muy importante que ayuda mucho a mantener esto que es la capacitación y la formación continua en todos los aspectos tanto de seguridad es una empresa que se caracteriza por fortalecer el tema de formación y seguridad y todo lo relacionado con ambiente por suerte hasta dentro de un parque nacional nosotros podemos recibir la formación directa de los investigadores y eso es gracias a la buena relación que tenemos con la administración de parques nacionales y con otros entes de investigación por ejemplo nuestros guías y remeros los forma la misma gente que hace los estudios dentro del parque entonces el especialista en monos viene y le va por ejemplo y a veces antes de poder contar lo que descubrió los resultados de su investigación en un congreso ya lo saben los guías exactamente ya los transmite de manera directa y eso realmente significa no solo tener contenidos sino que le da mucha seguridad a la persona que trabaja con nosotros porque se siente orgullosa de tener conocimientos de primera mano y poder retransmitírselos al público teniendo un país vecino al puro frente digamos que sienten que es diferente entre Argentina y Brasil de lo cual ustedes podrían aprender de Brasil o que Brasil podría aprender de ustedes muy buena tu pregunta lo que tenemos nosotros y esto te lo contesto como país y como región nosotros somos muy susceptibles todavía es un país muy susceptible a por ejemplo a los cambios que ocurren en el exterior sobre todo a nivel económico es una economía muy loca la de Argentina sí y por ejemplo a nivel turismo uno siente que Brasil es mucho más estable en ese sentido nosotros por ejemplo estamos muy influenciados por el tipo de cambio y eso es muy variable en una frontera y sobre todo en una frontera eso se siente y vemos que las políticas brasileñas en el plano específico del turismo no se siente en la operatoria en la cuestión cotidiana impactos cuando ocurren estos cambios en la moneda sin embargo nosotros todavía tambaleamos un poco más ante esos cambios eso realmente es un valor que tiene nuestro país vecino y que tiene mejor resuelto que nosotros por otro lado y hablando de la por ahí en esta comparación creo que en general la Argentina tiene como más historia en parques nacionales y para nosotros la selva misionera al ser una de las pocas selvas que tenemos la tenemos como en el corazoncito y estamos como más pendientes de su conservación y somos más tendientes a tratar de protegerlo para la en el caso de los brasileños su gran selva es una selva más y aparte su gran selva es Amazonía y esta es como una selva como más del sur más marginal y entonces ahí hay diferencias incluso cuando uno habla de parque nacional quizás del vecino país se siente como que debería haber más atracciones más más emprendimientos turísticos tener un poco más de actividad dentro del parque y nosotros vamos al revés como que vamos frenando y queremos tener la menor cantidad de intervención en el parque posible como las dos caras con sus ventajas y desventajas también obviamente Cristian ¿se te ocurre algún otro aporte ahí en ese sentido? a ver bueno por lo que estaba diciendo Ariel el tema de la conservación nosotros somos uno de los países que tiene guardaparques por ejemplo dentro de las áreas protegidas recién el país vecino está generando y viendo cómo no existía esa figura no existe esa figura todavía y están viendo y estamos trabajando en conjunto para ver cómo pueden darle la forma a ellos también el tema de guardaparques porque tienen un parque bastante grande también del lado brasilero que necesitan esa figura casi dos veces el de ustedes ¿verdad? tal cual así que como esas cosas de y también lo que es por mi área y mi departamento trabajo mucho con lo que es educación entonces también le copio muchas cosas a su parque así que también para mí es como un ejemplo en algunos aspectos y somos ejemplos y estamos trabajando verdaderamente todo el tiempo en conjunto si bien son dos países diferentes desde el habla desde la comida desde el ser estamos trabajando todo el tiempo porque es una política argentina hacia nuestro parque el poder trabajar en conjunto y es que ahí se aprende montones porque la idea que no se le ocurrió a los brasileños se les ocurre a ustedes tal cual y estamos teniendo reuniones continuamente así que todo el tiempo o por Skype o bueno estamos muy cerca así que estamos viéndonos todo el tiempo si y digamos vos desde el área de parques y tal vez después Ariel puede entrar en el área de empresa ¿qué tan importante es el turismo dentro del inmenso mapa económico argentino? digamos porque Argentina es un país con enormes riquezas y todo el turismo ¿qué tan importante es? por ejemplo para Costa Rica es un porcentaje altísimo del PIB no sé cómo será para la Argentina yo muchos números no me meto ¿no? porque bueno no es mi área y es algo que no tampoco puedo hablar pero bueno tenemos más de 40 parques nacionales varios tienen visitación viene gente de todo el mundo el turismo en Argentina se mueve tenemos las cuatro estaciones nosotros tenemos frío tenemos calor tenemos playa tenemos montaña tenemos muchos climas y el turismo interno es masivo todo el tiempo la gente está viajando o sea que la plata gira dentro de la Argentina se mueve entonces como que tenemos ahí un valor dentro de los parques nacionales que ayuda a la economía pero bueno de números ahí se lo vamos a dar a Ariel que es más empresa bueno para la Argentina el turismo es muy importante en el sentido de que vos preguntabas cuánto aportaba al PIB son alrededor de 53 mil millones de dólares al año el aporte digamos que eso significa alrededor del 7% del PIB y lo más importante para poder llevarlo a una magnitud que se pueda apreciar nosotros somos 44 millones de habitantes en la Argentina y eso significa un millón 600 mil personas que trabajan de manera directa relacionadas con el turismo así que multiplicarlo por lo que significa eso es más o menos como un 2-3% de la población argentina sí un poquito más quizás y eso estamos hablando de lo formal digamos imagínate cómo se multiplica eso también del trabajo por ahí informal asociado al turismo y si bien algo que no mencionamos que es importante Iguazú al Parque Nacional Iguazú arriban un millón y medio de visitantes al año entonces es el segundo destino de la Argentina después de Buenos Aires y lo que eso significa porque estamos hablando del lugar más biodiverso uno de los lugares más biodiversos de la Argentina más frágil de la Argentina que recibe la mayor cantidad de visitantes que el que busca justamente la parte natural por lo tanto por eso cuando hablamos de sostenibilidad en el turismo para nosotros es un verdadero desafío poder combinar digamos lo que es mantener digamos la calidad y mantener la calidad del lugar y sus recursos con esa fragilidad con tanta cantidad de visitantes sí no definitivamente un reto grandísimo bueno y en un país que tiene o sea Buenos Aires el Perito Moreno que es un atractivo impresionante del Iguazú Jujuy tantas culturas mezcladas desde la indígena allá por la frontera con Bolivia hasta los gauchos hasta o sea es una cosa de verdad Argentina un país impresionante que recomendamos visitar a todas las personas que nos sintonizan y que lo visiten de inicio a fin ojalá para nosotros primero es un gran nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan invitado y este y porque realmente creo que una de las intenciones justamente de estar en la UNED y compartir con ustedes es poder demostrarles y mostrarles que por ahí Argentina no solo es Buenos Aires y que por ahí que es la imagen que más llega al exterior sino nuestras apreciaciones nuestras perspectivas es justamente de un lugar muy muy lejano a Buenos Aires más de 1300 kilómetros y entonces queríamos eso compartir otra perspectiva de lo que es Argentina un país muy 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 diverso en todos los aspectos 1300 kilómetros y que son como un tercio del tamaño de Argentina o sea porque Argentina es como tres veces eso o no sé cuántas veces más eso o sea realmente es un país enorme y tal vez ¿qué se escucha de Costa Rica ya antes de venir digamos en términos de turismo y que han que han aprendido y que piensan o sea como la reflexión general de haber venido a Costa Rica y decir mira aprendí esto mira tal vez podría mejorar en esto bueno primero así te lo digo cuando decíamos hay que ser muy atrevido para ir a hablar de sostenibilidad a Costa Rica esa fue la primera impresión decir wow que podemos decir de nuevo que ellos no sepan es así la visión que tenemos desde allá es como Costa Rica como un modelo primero con el ecoturismo que digamos se ha basado mucho del desarrollo del ecoturismo en la experiencia de Costa Rica y después con el tema de sostenibilidad por eso bueno es así como decíamos wow que nos vamos a encontrar que podemos decir que realmente pueda enriquecer lo que ellos ya saben y nos sorprende a mí particularmente lo que me llama la atención es la gran cantidad de datos y de información y de indicadores que tienen sobre un montón de aspectos y que eso seguramente les permite tomar decisiones mucho más acertadas creo que nosotros tenemos que crecer muchísimo en esto tanto desde el ámbito público como el ámbito privado es decir esa capacidad de poder hacer un buen seguimiento buenos inventarios buenos registros es decir generar constantemente indicadores que no solo tienen que ver con la parte ambiental sino con la parte social y con la parte digamos económica digamos por ejemplo como parte hemos visto durante todo este encuentro la cantidad de información y de datos que tienen en relación a eso de eso tenemos que aprender muchísimo muchísimo porque eso va a hacer que justamente que las decisiones sean mucho más acertadas ¿y en qué estamos en proceso? ¿qué podríamos aprender? estoy seguro que podemos aprender muchísimo a mí lo que me me sorprendió y pero bueno voy a dar mi opinión estando hace muy poquito acá y voy a declarar no conociendo previamente Costa Rica es importante decirlo eso para mí escuché poco hablar de turismo interno y me quedo con me quedo con las dudas de qué le gusta al Tico qué le gusta visitar al Tico a dónde viaja por qué viaja me quedo con mucha curiosidad sobre eso entender un poco más o conocerlos más digamos internamente yo creo que es un país muy muy a nivel turístico muy muy preparado y hace mucho esfuerzo para recibir el turismo internacional pero sería muy importante también porque uno aprende viajando entonces también me hubiese gustado escuchar un poco más la campana de qué le gusta al Tico digamos hacer conocer y disfrutar sí sí creo que una pregunta dando la llaga ¿verdad? realmente en el caso tuyo Cristian no sí sobre todo eso porque ayer escuchando una de las charlas que era sobre los parques nacionales y justamente venimos de un parque nacional que lo usamos tanto como una escuela para los chicos de nuestra localidad nunca se habló de esto turismo interno dónde está la gente de acá recorriendo esos lugares esos bellos lugares de los libros los volcanes compartiendo con la gente que sabe aprendiendo la verdad que eso llamó mucho nuestra atención porque no estamos acostumbrados a no escuchar sobre la gente de su lugar que lo disfrute ¿no es cierto? y después de llevarnos un montón de información yo ya robé ideas gente le digo copyleft copyleft tengo tengo una carpeta en mi oficina que se llama ideas robadas y bueno ahí va a empezar a ir un montón de cosas que vi que aprendí y gente con la que vamos a compartir un montón de cosas estos días que va a ir a la Argentina a dar clases de cosas que nos interesa sobre gastronomía sobre cultura la verdad estamos como como fascinados y nos han escuchado que eso para nosotros es importantísimo para el porteño que yo soy porteño y para un santafesino nos han escuchado y la verdad estamos muy agradecidos con eso oiga y que un argentino me diga a mí que se lleva ideas de gastronomía de Costa Rica yo salgo orgulloso de este tema no yo eso y es más vamos a ir a comprar libros sobre gastronomía lo vamos a poner en práctica y bueno como todo y ya me llevo obviamente recetas para hacer buenísimo de verdad ha sido un gusto contar con ustedes además en este escenario lindísimo le agradecemos mucho al Hotel Bugambil y acá en Heredia por prestarnos este jardín hermosísimo y todas las facilidades para hacer esta transmisión a doña Mildred Acuña que estaba aquí acompañándonos en la parte técnica hoy se hizo técnica la encargada de cátedra de turismo de emprendedurismo turístico de la UNED y pues estuvimos conversando con Ariel Soria y Cristian González precisamente desde Iguazú en Argentina porque muchos han oído hablar de Iguazú Brasil pero Argentina tiene la mitad de las cataratas ¿verdad? la mitad de las cataratas en las que puede vivir en las que puede tocar y se puede mojar y se va a quedar maravillado obviamente no, de fijo de fijo este así que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos pura vida gracias pura vida y muchas gracias a vos que estuviste en sintonía de esta transmisión especial de Onda UNED reiteramos también el agradecimiento para el ya casi encuentro el nombre el profesor Alberto López que fue el que elaboró también este cuestionario este y pues un gusto de verdad compartir con ustedes aquí en Onda UNED un saludo